Hasta este momento se sigue hablando de las declaraciones de Sasha Sokol del pasado 8 de marzo. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Sasha, a través de diferentes tweets, se fue en contra de Luis de Llano. Por la relación que sostuvieron cuando ella tenía 14 años y el 39, Sasha Sokol lo señaló de haberse aprovechado de ella. Esto ha causado fuertísimos contratiempos en el matrimonio de Luis de Llano con Fabiola Lozano. Se dice que Luis de Llano actualmente tiene una enorme tristeza e incertidumbre por la irresponsabilidad de sus acciones pasadas. Acerca de cómo se encuentra actualmente Luis de Llano, un amigo cercano le dijo a la revista TV Notas lo siguiente. Él se encuentra muy afectado emocionalmente, derrumbado. Jamás creyó que sus declaraciones con Jordi generarían tal escándalo y polémica. Por eso se ha mantenido oculto de los medios de comunicación y no ha querido dar más declaraciones. Esta persona platicó que antes eran otros tiempos, que la relación de Sasha y Luis de Llano era anormal. Sin embargo, comentó que de unos años para acá, han crecido muchísimo los movimientos a favor de la mujer. Por supuesto, ya no existe esa cultura de guardar silencio y del pensar que no pasa nada. Según esta persona, Luis de Llano tenía muchos proyectos a futuro, como la promoción de su libro, llamado Crónicas Transatlánticas, que definitivamente fue cancelada. Por el momento, nadie quiere asociar su nombre con el de Luis de Llano. Para la revista TV Notas, este supuesto amigo cercano a Luis de Llano confesó que su matrimonio con Fabiola Lozano se está viniendo abajo. Incluso dijo que ya le pidió el divorcio. Al parecer, desde las declaraciones de Sasha Sokol, Luis y Fabiola han tenido fuertes contratiempos. E incluso ella le ha reclamado que cambió toda su versión. Además le dijo que era un tonto. Y que cómo se había atrevido a hablar de ese tema tan delicado. Con Jordi, con tanta ligereza y tranquilidad, esta persona platicó que Luis le dijo a su esposa una excusa, que ha sido bastante pobre para muchas personas. En la revista se puede leer lo siguiente. Luis se excusó con que se había echado unos tragos antes de la entrevista y que no lo hizo a propósito. Que jamás se imaginó cómo serían tomadas sus palabras. Acerca del divorcio, Luis ya le pidió otra oportunidad a su esposa Fabiola. Prácticamente le ha llorado, rogado, que por favor no lo dejen. Pero al parecer Fabiola está muy sentida con él. No solamente por ella, sino por las dos hijas que tienen en común. Prácticamente Fabiola le está diciendo que gracias a sus palabras, ellas tres han sido expuestas a múltiples señalamientos. A través de medios de comunicación e internet. Para finalizar con esta entrevista, esta fuente cercana agregó. En redes sociales no han parado de escribirle a Luis que es un c***o, un cínico, un abusivo, un p***o, un ser humano horrible, un c***o. Incluso Fabiola también comenzó a recibir mensajes muy agresivos en su cuenta de Instagram. Y tuvo que ponerla privada por unos días. De hecho, ella lo corrió de la casa. Pero él le pidió que por sus hijas no hiciera eso. Mientras tanto están durmiendo en camas separadas. Ella ya le ha dicho que ya no quiere estar a su lado, pues teme que vengan más cosas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.